bienvenidos chicos como están bienvenidos un vídeo más de r suave lo llegamos con la para rindía y me veo como sicario si yo te imagino yo sí que lo que tú dices el problema bienvenidos chicos a un vídeo más que lo que con que lo que hoy le voy a enseñar a ustedes cómo cómo hacer solitarias con la daga hoy le voy a enseñar la will de la daga de una mano chicos ok la will de la daga de una mano no traje mochila y bueno ahora mismo estoy en zona amarillas primero la voy a probar en zonas amarillas y luego le voy a hacer otro vídeo con la build de la daga haciendo grupales tú solo ok primero que nada tenemos aquí como pueden ver la daga de una mano ok usamos esta de aquí porque salta hacia un área e inflige 241 de daño físico a todos los enemigos es un en un radio de 3 metros aplica una carga de espíritu asesino en ti mismo por cada golpe al golpe enemigo pero cada golpe que te da el enemigo te va a esa carga de asesino luego tenemos esta de aquí lanza tres cuchillas arrojadas en un como cada cuchillo inflige 113 de daño por cada enemigo ok que eso es bueno para juntarlo y tiras la cuchilla todavía estoy estoy practicando con la daga ok es mi primer día mi primer día así que pero ya tengo un vídeo porque me resultó bastante bien le voy a enseñar un vídeo otro vídeo también cómo hacer con la daga en tier 7 en zonas negras chicos zonas negras tier 7 muy bueno para sacar fama perdón la pasiva aquí cada golpe de ataque normal obtiene una bonificación a velocidad de ataque en 30% esa me encanta esa pasiva la tercera por aquí tenemos el casco como siempre capucha de cazador porque refleja el daño refleja el daño chicos ok refleja todo el daño recibido la pasiva la tenemos en velocidad de ataque que aumenta a un 6% en la chaqueta tenemos chaqueta de cazador también porque por esta que está aquí aumenta a la velocidad de ataque normal en 60% y daño en 20% durante 8 segundos que es muchísimo tu velocidad de ataque aumenta 12% recuérdate que aquí la pasiva más se dirigen a la velocidad de ataque porque prontitud porque tú quieres hacer daño lo más pronto posible en la bota es opcional en mi punto de vista mi opinión es opcional todo depende de la que quieres usar si quieres usar una bota de artefacto que te salga mejor bien ok la bota es opcional el maná no vi ningún problema con el maná todavía la sigo probando la build pero el maná no me da problema como ven aquí uso bota de soldado porque porque puedo escapar o puedo decidir pelear todo depende cuando estás haciendo solitario en zonas negras te pueden entrar a diviar y si sabes que no puedes ganar la pelea pues puedes salir cagando leche ok aquí tengo dureza resistencia y veloz y resistencia mágica y armadura un momento de aumentan aumentan un 2.4 139 por ciento ok a resistencia mágica y tú 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 aquí tenemos por aquí la antorcha la antorcha chicos tenemos la antorcha de una mano también la comida sí o sí tiene que ser guiso guiso cualquier tier que tú decidas eso decides tú ok el guiso de ternera yo no uso tier 8 por esto porque me da un 13 por ciento que el daño que inflija aumenta en 13.5 por ciento durante media hora muy buena veneno que nunca se olvidan los venenos tier 4 y capa la capa también es opcional la puedes usar plana y con eso con una capa normal te puedes ir en zonas negras y no vas a tener muchas pérdidas y vas a poder hacerlas solitarias como dios manda así que vamos a hacer la prueba aquí en zonas amarillas primero iba a ser vídeo en zona negra pero están gankeando mucho en el túnel y no por eso voy a hacer aquí el vídeo ok vamos allá cómo usar esto bien cuando usas la la puedes activar o desactivar la ok la e mientras está activado cada ataque normal causa 193 de daño mágico adicional roba el daño infligido para curarte a ti mismo o sea te vas a curar tú mismo cada vez que pegues que eso es algo muy muy bueno ahora déjame subir el volumen que sin volumen no me gusta jugar ni siquiera ni siquiera comí ahora sí vamos a ver vamos a ver la super chateada La R es para una ultra velocidad Miren qué daño chicos, miren qué daño Y si le enseño Ok, vamos a bajar el volumen Chicos, miren qué daño tiene la daga Un daño descomunal Ok, súper descomunal chicos Yo me he quedado sorprendido La probé hoy por primera vez, gracias a Lucifer por recomendármela Y está buenísima Ok, ¿cómo funciona esto? La de aquí da un salto Que si yo lo junto a ellos Le voy a pegar a los dos Si están cerca, ok La W Son las cuchillas Inflige daño a tres enemigos Al mismo tiempo O a todo el que esté pegado Ok Y la E simplemente se tira cuando esté ya por la mitad de vida por lo menos Solamente la activas Y sigues golpeando, golpeando Y evitando que te peguen Lo más que puede para que te llenes más rápido Ok, vamos a hacer un ejemplo Bueno, vamos a terminar con esto rápido La R aquí, como dice Se aumenta la velocidad de ataque normal Ok La R es para aumentar el ataque y el daño La velocidad de ataque y daño Aquí lo tiene La R es para un 60% y 20% de daño Ok, ataque normal Tu velocidad de ataque normal es 60% Y de daño 20% Durante 28 segundos Y el reflejar daño que dura 4 segundos Ok Esto lo saben ya Vamos allá Muy buena para ser solitaria Ni siquiera tengo SP en ella No le he subido SP a la daga Chicos Nada de SP le he subido a la daga Nada Ok, mírenlo ahí Ahí lo ven Me voy curando cada vez que pego Eso está súper bueno Súper bueno De verdad que sí Cuando está en grupo grande Se tira el reflejar daño Y pasa esto Bien Está buenísima Está OP Esto está OP Open Mind Chicos Esto está OP OP Súper OP Diría yo Aquí van Y listo Calito Como ven No gasta nada de maná Así que cualquier capa La capa que ustedes crean Que mejor le convenga Sea de Death Fort O sea La demoníaca Eso depende todo de ustedes Vamos aquí A ver que tal me va Uh 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 Miren como me lleno Uff Eso está OP Chicos Eso está OP Open Open Uff Esto tiene la pan para prender Esto tiene La pampara De la pampara Todo lo que hay que saber Jugarlo Y listo El agate para probarlo Pero bueno Estamos todavía acostumbrándonos Pero como pueden ver No está nada mal No está nada mal De verdad que no A mí me encanta Me encanta el podio Vamos allá Con esto se hace Súper rápido La solitaria Gracias a Lucifer Por recomendármela Ni me bajan la vida Tío Ni me bajan la vida Y eso Que esto es un 6.1 Miren lo que tengo De IP Oh Tengo algo Pero no tengo Nada subido La daga No la tengo subida Está la daga Está la daga Está la marvada daga La daga Como ven La pasiva Pero aquí lo que tengo En la SP Tengo 2 Un 2 Chicos 2 puntos de SP Y en la build También Nunca usaba esta build Simple El casco Si de cazador Y aquí solo he usado Soldado y cazador Después lo demás Nunca lo he usado Pero está muy open Está muy open Open Vamos a seguir viendo Que tal trabaja Super bueno Vense conmigo Y disfruten De este video Chicos De verdad que si Tengo que alejarme Y después lo tiro Creo que es la mejor combinación Todavía estoy conociéndola Lo que me puedan dar Algunos consejitos Se lo acepto Es la primera Primera vez Que juego con ella La probé Una solitaria Y luego la traje Para acá Para traérsela a usted Salimos del healer Está bueno Está bueno Casi me fríen Uff Por los pelos Que papá Ay Casi me fríen Las nalgas Rápido 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 Está muy open Está super open Diría yo Super open Muy open Uh Cofrecito morado Vamos a ver Vamos a ver Que tal me va Vamos a meter El full power Miren como sube Esa vida Tío Esto está A tope Esto está Esto está Esto está bueno Está buenísimo Uff No podía que me voy Para zonas negras A probarla Esto está De puta madre Me encanta Me encanta De que me encanta Me encanta De verdad que sí Eso es Buenísimo 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 ¡It's me! ¡Mario! Tenemos la pampara prendida Esto está open ¡Ven, ven, 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 cabrón, ven! ¡Uf! No, está bueno Está bueno, está bueno, está bueno Esto es lo que hay que saber jugarlo Y esta vaina está bien Sencillo El maná no baja ¡Uf! Esto está open El healer, no hay tiempo No hay tiempo para el healer, ¿no? Me iba a dejar este chupito De cerveza Plata ¿Ves? Plata o plomo Super open Super open Con la pampara Prendía Así que no olviden suscribirse Chicos, no olviden darle like En los comentarios, dejen su comentario Dejen sus saluditos ahí Dejen sus saluditos para la gente de la pampara Espero que les guste el video Se la estoy mostrando Espero que les guste este tipo de video Para así mostrarle como usar las Quills Correctamente Con moverle la parte donde da el beneficio Eh, me agarró Pensé que no me iba a agarrar Buenísima Todavía tengo que acostumbrarme un poquito Pero está bien, está buena Está muy buena diría yo Demasiado Demasiado con demasiado Muy bien, no olviden suscribirse Dale like Comentar chicos Dejen su comentario muy bueno Dejar su comentario Dejar su gran like Abajo están en la descripción del video Está Está el Twitch También por ahí Tengo el Twitch Tengo el Twitch por ahí No llega a tiempo Mira eso, yo estaba lejos No tío No tío No soy guapo Que me quedo a pelear No, pero está vale No sé cómo me agarró Pero está buena Así que no olviden Estoy en Twitch Voy a comenzar a hacer live en Twitch Chicos Voy a comenzar a hacer live En Twitch Así que síganme en Twitch Denle para allá El link está en la descripción del video Igual que el Discord del gremio También el de la Season Los invito a todos a unirse ¡Suscríbete! Un cofre de aquí Yo tenía muchos No hacía estos cofres chicos Qué decepción Bueno Vamos a ver ahora Cómo está el túnel Y vamos a hacer De zonas negras también No te olvides suscribirte Espero que te haya gustado el video Espero que te haya gustado La build Así que nada Un saludo hermano Chau chau Chau